Yo sé que con la me lleno Mordido y como veneno Ay, chula, cuerpo, moleno Tengo pa'l culo y lo sé Si tírame, ¿de qué me agarras? Mami, aunque tú me salieras clara Sabes, shorty, dura, que tú eres la para Vamos a gastar los mil Si me curas y de ninguna te azaras Cuídame si quisieras que me quedaras Solo me fío del fusil Vamos siempre contra el carril Me gusta desde que era juvenil Ahora en la cara tengo pelo Yo también tengo ganas de ti Pero el cora congelado por el hielo Yo sé que con la me lleno Mordido y fumo veneno Light, chula, cuerpo, moleno Tengo pa'l culo y lo sé No compramos valenciaga Dime pa' allá en el terreno Deja que te lo haga Te lo hago malo, bueno Te lo meto, bitch En pa'l llamar Maybar Lind Blue West Y en la cintura los B-Rat Mami, tú estás rica Y estás ricotando con bombas Ese culo Con mis bichos hacen un mar Te lo mato, no Después llamar Maybar Lind Blue West Y en la cintura los B-Rat Mami, tú estás rica Y estás ricotando con bombas Ese culo Con mis bichos hacen un mar Y en esa guerra quién pierde Nadie se deja El labio se muerde Pero no es una pendeja Yo la tiré pa'l privado Cuando ella tenía pareja solita Me dio la verde sin plus y mucho la ceja Tú lo sabes y me conoces No sé más pa' qué te queda Quiero verte en poses Antes de que te haga vieja Si te me cruzo con frescura Y te voy a cantar la oreja Porque siempre te hablo caro Y te hago to' lo que me deja Yo sé que con na' me lleno No olvido y fumo veneno La y chula, cuerpo moreno Tengo pa'l culo y lo seno Compramo' valenciaga Dime pa' ya en el terreno Deja que te lo haga Te lo hago malo bueno Yo sé que con na' me lleno No olvido y fumo veneno La y chula, cuerpo moreno Tengo pa'l culo y lo seno Compramo' valenciaga Dime pa' ya en el terreno Deja que te lo haga Te lo hago malo bueno